Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer Otra vez, otra vez, la culpa de todo la tuvo el mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido nero y parrandero ¡Ae, ae, 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 Concepción de Truca Vienta, que en esta ocasión se independiza de nuestro papá de las Corti para celebrar las campanadas con nuestros amigos de este estado. Pedazo de canción, ¿eh? Pedazo de canción. Están sonando los panderas con este temazo llamado El Parrandero. Todo viene a cuento. Bueno, yo soy Manolito Kut, y Manol Kut, desde hace poco, y me he vestido para la ocasión, aunque creo que me falta algo. A ver... Sí, ahora, ahora, ahora ya, sí que sí. Bueno, ya estoy ready para esta mamarrachada. Mamarrachada que me va a acompañar una vez más, y como no podía ser de otra forma, el amigo de Tukutún, el camarada Serganuza, que está en Murcia, pero que, por lo que ya he podido ver, podría estar tranquilamente en Berriozar. Sí, sí, sí. Yo, como me has dicho que tocaba disfrazarse, pues yo hoy voy de cantante de rock urbano, de Berriozar, efectivamente, como si hubiese entrado en Stranger Things, o algo así, una mezcla un poco rara, en fin. Buenas tardes, Imanol, buenos días, tardes, noches, lo que corresponda, querida audiencia, y feliz Navidad a todos, salvo a los de él a todo que sí, y salvo a los de él a todo que no, que son los colegiados que la Federación pone para los partidos de 2-1. Sí, señora, a esa gente, así es nada, ni agua, ni calimocho con azúcar, de ese que te gusta a ti tanto, ¿eh? Marrano. Bueno, son mis tradiciones, yo sé que esto ha generado mucha polémica, pero son mis tradiciones, y hay que respetarlas, igual que nosotros respetamos que el Zaragoza le guste perder todos los fines de semana, pues no le hacen daño a nadie, así que además, qué leches, me voy a preparar un calimocho con azúcar, que es prenochevieja, así que, mira, a tu salud, y a la salud de todos los que me habéis puesto a parir, y que luego, además, le estáis cosas peores al calimocho. Sí, bueno, de todas formas, no te puedo creer, ¿eh? Dos veces alcohol en una semana, ¿sí, es vivir para ver? Verdad, tío, esto es lo que ha tocado. Mira que decimos burradas en el programa, normalmente, pero es que este tema del calimocho es que me ha llegado al corazón porque todo el mundo, vamos, se altera muchísimo, y como decía, luego le estáis kiwi en el vian al calimocho, no sé qué guarradas, que me encantaría probarlo por otro lado, pero, vamos, no estáis para juzgar a nadie. Sí, sé que te gustaría probarlo porque eres muy de probar esas mamarrachadas. En mi defensa diré que yo era más de Zulo que de Viana, y que mis labios nunca cayeron en tan guarra combinación indigna. Otra cosa es que yo sí haya contribuido a la prosperidad de Escocia, pero bueno, ese es ya otro cantar. ¿Con qué me vas a acompañar, Imanol? Porque, bueno, a primera división no se llega bebiendo agua, ¿eh? Como han demostrado Anís, Arbilla y Acier de Lorna. Sí, señor. Estos días lo hemos visto. Uno se puede salir de fiesta un día y al día siguiente puede estar tranquilamente en primera división, algo que no me ha pasado nunca, pero que se ve que puede pasar. Pues nada, Acier, yo como no tengo whisky, porque me lo acabé el otro día, nochebuena, con mi suegro. Pues nada, he ido a atracar el mueble bar y me voy a poner un classic gin tonic, mal tirado, sin limón y nada, porque yo me veo cualquier mierda y además, como no me gusta mucho, pues me lo veo de cualquier forma. Por cierto, algún día Acier terminará, pinchará la burbuja del gin tonic y será un buen día para la humanidad. El odio, pero te lo veo igual. Se da un gran día. Bueno, pues decimos que estamos tomándonos algo porque, bueno, pues es nochevieja o pre-nochevieja y además la gente dice que en nuestro último podcast, que lo tenéis en Iox, en Spotify, en Google Podcast, ya sabéis, es más gracioso porque nos pusimos un poco piojitos. Así que nada, Imanol, un trago a tu salud y a la de todos vosotros. Sí, ahí está. Ahí está. No obstante, por supuesto, aprovechamos para invitar a nuestros espectadores a que beban con moderación y siempre y cuando sean mayores de 18. Sí, tengan 18 años o que estén muy cerca de cumplirlos al menos. Bueno, vamos a intentar explicar ya en serio, en serio, entre comillas, cómo va a ir un poco el programa de hoy, el funcionamiento. Los amigos de Festaro han cometido la imprudencia de ofrecernos un programa más largo del habitual. No nos han puesto un límite de momento, así que a saber qué sale de aquí. Como cada vez que nos dan un poquito de cancha, de carrete, pues metemos nuestra patita ahí con temas culturales o de entretenimiento, como prefiera llamarlo cada uno, pues vamos a repasar a Sier en esta primera parte lo que ha sido para nosotros lo mejor del año a nivel audiovisual, literario y musical y después ya repasaremos las 12 campanadas de 2020 ya a nivel más rojillo. Además, nos consta que habrá alguna sorpresa durante el programa, que ni nosotros sabemos, porque esta gente de Festaro son así, hay que quererlos o no, pero son así. Así que nada, lo único, sí que todo lo que no sea que entre Amaya Montero en directo, pues no nos va a parecer suficiente, pero vamos a ver lo que nos trae el programa. Bueno, yo con vuestro permiso me voy a quitar las gafas y el gorro, porque no, me queda como un pito o dos pistolas. Pero bueno, no sé si ahora mismo Immanuel está Amaya Montero para entrar en directo en ningún sitio, así que creo que puedes estar tranquilo. No, no, puede ser que no, pero bueno, yo conozco algún karaoke en el que me dejan entrar a mí, así que igual a ella, pues no entiendo por qué no, le dejan aunque sea ir a cantar. Vamos a empezar con la mandanga. Me dice de producción que alguien quiere entrar, tenemos que ver una cosita. Sí, ya estamos, bueno, pues ya está, producción cuando queráis. ¡Qué rápido! Rapidito. Interrumpimos las campanadas para ofreceros algo mucho mejor. Por supuesto que sí, o sea, venimos aquí a reivindicar que hay un programa mucho mejor que las campanadas de Razmir que se llama La tele que nos confinó, está también en el canal de Festaro, ir a verlo, o sea, dejar de ver las campanadas de Razmir, que son basura, bazofia. Además, hemos traído el reto viral de las navidades, nosotros, el diván de Betoven, te trae un reto viral muy rico, muy rico. ¿En qué consiste, hermano? Pues reivindicamos las navidades y lo que hay que hacer es comerse un trozo de panetone e imitar a un señor italiano. Eso es, porque todo el mundo sabe hacer italiano inventado. Entonces, dame un cacho, hermano, ahí está, oficial panetone, y consiste en comer el panetone. Te lo voy a hablar en italiano, es todo muy sencillo. Muy fácil y para toda la familia. ¡Qué piacere! El panetone es deliciosísimo. Me piaste mucho, me piaste mucho. Ayuto, ayuto, Dios. Muy plasciante, más importante. Yo ya he acabado con el reto, ya no tengo mal panetone. Es mucho importante. Es mucho importante. Acabar al con un italiano. No, pero el panetone. La lengua de la mía mama. La lengua de la mía mama. Es mío puede. Es mío puede. Es mío puede. No entiendo por qué a esta gente le dan carrete ni sus madres. O sea, es terrible. Me gustaba más cuando estaban confinados. Sí, yo no entiendo. No sé si tenemos subvención o algo. Ojalá. Bueno, a mí me gustaba más que cuando estaban confinados. Me gustaba más cuando no sabía de su existencia. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos a ver si podemos tomar el programa. Me imagino que será complicado. Pero bueno, nosotros, por nosotros que no quede. Decíamos que en esta primera parte, desde el especial navideño, vamos a repasar lo que más nos ha gustado del año a nivel de entretenimiento, cultura, si sois de los que lleváis gafas sin cristales. Películas, series y tal. Así que así es. Bueno, vamos viendo, ¿no? Sí, bueno. Muchas de estas cosas ya las habremos dicho en nuestro podcast porque al final son cosas que nos han gustado a lo largo de este año. Ya sabéis que nosotros este tipo de cosas, pues no las callamos. Pero bueno, pues oye, si a alguien le sirve, pues recordamos. Vamos a recordar que nos mandamos a chiquillos. Eso es. Sí, señor. Nosotros a lo nuestro, que es dar la puta turra. Bueno, nada. Amigo de Tucutún, empecemos con las películas. ¿Qué es lo que más te ha gustado este año? Pues, a ver, con esto del COVID la verdad es que no te quedas hace un pedazo de año a nivel cinematográfico porque había muchos películas, pero sobre todo los primeros meses del año, porque luego pues las cancelaciones, los tratamientos, los cierres de los cines, pues la verdad es que no nos han dejado demasiado margen para disfrutar de este estilo de arte. Pero bueno, yo te voy a decir tres películas que a mí me han gustado mucho este año. Y la primera, sé que no te gustó demasiado, pero yo la disfruté. Probablemente es la peli que más he disfrutado en el cine este año y es El Faro de Robert Edgert con Robert Pattinson y Will Lantafog, que recomiendo muchísimo. Sí, señor. Esta es una peli que yo fui al cine empujado por tu crítica desmesurada y la verdad es que cuando salí del cine llegué a la conclusión de que se llamaba El Faro porque llamarlo El Faro era muy poco comercial, pero bueno, a ti te gustó, yo respeto tus gustos, es algo que yo no entro ahí, pero bueno, alguna más me decías, ¿no? Había alguna otra peli que te había gustado. Sí, 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 esa es la que más disfruté en el cine, es decir, efectivamente pues igual pegaba más comercialmente El Faro o algo así. Pero bueno, de streaming, digamos, de las que he visto en casa, porque ya sabemos que el cine, bueno, pues ha pegado un vuelto con esto de las plataformas en streaming y demás, pues la que más me ha gustado es una mucho más reciente, que es Mank, la última película de David Fincher que está en Netflix y como gran descubrimiento y también un poco una confesión para ti, que esta sí que sé que te moló bastante, The Best of Night, que bueno, es un peliculón y que igual es un poco más desconocida para el gran público. Sí, The Best of Night, me gustó mucho, una peli muy lograda, saca muchísimo rendimiento con pocos recursos, que se ve a la lengua, que tienen pocos recursos, la verdad. Y bueno, después de un inicio lentillo, The Best of Night es una peli que te va enganchando y al final acabas enganchadísimo como Brandon Tomás a su tatuador, más o menos. ¿Alguna otra cosa más o quieres que abri yo de...? No, te toca a ti, te toca a ti con... No, te toca a mí, te toca a mí. 1917, sí, 1917. No descubro nada. Esa es la película favorita mía del año. Ya sé que no voy a descubrir nada, súper premiada. Pero bueno, ya sabéis, yo soy un esclavo de la belleza visual, aunque no lo parezca. Pero nada, no me ha gustado nada tonto como 1917, un escándalo a nivel fotografía. Así que es muy recomendable. Si no lo habéis visto, pues es una buena peli hechas al rato. Creo que se ve bastante ligera también. Emocionante a ratos. Así que 1917, buena recomendación. Vamos con las series. Asier, ¿qué te ha gustado a ti? Pues, ojo con 30 monedas, que me estás flipando. Creo que a ti también te está gustando bastante. Pero bueno, yo como no la hemos terminado, pues no la vamos a incluir aquí. Pero yo me lo he pasado con un enano con la segunda temporada de The Boys, por ejemplo, que di mucho la lata en el podcast. Aunque la gran serie de la temporada, aunque sea documental, para mí es The Last Dance. Es un puto espectáculo. El documental sobre los últimos Bulls de Jordan. Un escándalo. Sí, señor. Sí, señor. Por cierto, muy disfrutada una 30 monedas. Comentabas. Todavía no la hemos terminado de ver. No se ha terminado. Van por el cuarto o quinto capítulo. Se puede ver en HBO. Disfrutona. The Last Dance, decías, una barbaridad de serie. De lo mejor del año, seguro. Yo me voy a quedar con Antidisturbios. Es una muy buena serie. Para mí, sí, sí, sí. Antidisturbios. Bueno, en fin. Algunas de las mejores interpretaciones que yo he visto a nivel nacional en mi vida, te diría. Impresionantes algunas de ellas. Si es verdad que, para ser más creíble, pues hemos echado de menos alguna cosa, ¿no? Ahí en Antidisturbios. Pues quizá un poquito más de parlopa o simbología nazi. Y bueno, que es verdad que al final se deshincha un poco, pero de lo mejor del año, fijo. Sí, me consta que me ha gustado entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿eh? Así que seguro que el amigo Manolín reventó un par de hippies poemitas después de verlas. Seguramente sí. Manolín, recordemos, ex futbolista de Osasuna y ahora Policía Nacional, no tendrán nunca más que medirse, ¿no? Para no llevarse una tarjeta. Ahora es la autoridad. Bueno, una pena, pero bueno, él lo ha elegido así. Bueno, y vamos con la literatura. Si te parece, voy a empezar yo. Este año apenas he podido leer, pero bueno, de lo publicado en 2020 que yo he leído, lo que más me ha gustado es un libro que se llama Tratado de Ortografía. Lo tengo aquí. Tratado de Ortografía, lo enseño a la cámara, ¿eh? De Pachi Urzun, mítico Pachi Urzun. El subtítulo es una novela sobre rock radical vasco, así que ya de por sí es atractivo, pero en realidad es un libro que cuenta muchas más cosas. A nivel humano es espectacular, a nivel de crecimiento, de cómo se lleva la adolescencia, ¿no? La rebeldía, cómo lo ve uno como adolescente y como padre. Bueno, en fin, muy recomendable, ¿eh? Habla de rock radical vasco, pero sobre todo de todo lo demás. ¿Y tú qué me traes, Ociad? Pues yo estaba esa mañana comiéndome un poco la cabeza para ver qué traía, ¿no? Para hacerme un poquito de interesante y demás. Bueno, me dice, mira, realmente nosotros no hacemos eso. Somos muy mamarrastos y la realidad es que lo que yo más he disfrutado leyendo este año ha sido, por supuesto, Las Tortugas Ninja, la serie original con los cómics de los 80 que ha editado SC y también han comprado los derechos. Por primera vez he editado en castellano la serie de Las Tortugas Ninja actual, la de 2011, de IDW, y ya sabéis que yo con esto pues no puedo ser objetivo, así que no lo va a leer nadie, no le va a servir a nadie esta recomendación, pero que os den a mí me ha flipado. Me parece muy coherente, Asier, con nuestra forma de ver la vida y con tus gustos particulares, amigo Donatello. Y nos queda la parte musical, Asier, aquí es donde tú eres más friki, más melómano, así que seguro que me traes alguna cosa popular. Sí, Michelangelo, por favor. Bueno, yo el disco a mí que más me ha gustado del año sin ninguna duda es la segunda parte de Fanel Ozoic de la banda alemana de Ocean. No me voy a extender demasiado porque no lo va a escuchar nadie, ya he dicho alguna vez que estoy un poco friki con esto de la música, y bueno, es prog metal con un poco de post, con un poco de slut, pero sobre todo prog, en fin, es una cosa un poco rara. Sí, bueno, cuando quieras puedes dejar de inventarte palabras porque si lo que has dicho tiene alguna base y realmente son conceptos que existen, pues no entiendo nada. Bueno, te voy a traer, te voy a traer alguno que sea un poquito más. Bueno, este también me ha gustado mucho, que es la tumba de La Cuna de la tumba, que es una banda andaluza de post-hardcore, y luego, bueno, para la carta así más mainstream, pues el último de Eminem, que a mí me ha flipado particularmente. Muy bien, me parece perfecto. Yo, si te parece, me voy a quedar con el viaje de Copperpot de la oreja de Van Gogh. La de la oreja de Van Gogh, la de verdad, la de Amaya al frente. No es un disco de 2020, pero bueno, es de 2000, o sea, cumplía 20 años este año, se publicó en el 2000. Además de ser, me quedo con este disco porque además de ser la obra cumbre de la música contemporánea, me atrevería a decir, no hay nada por encima de esto, debe ser el único disco que he escuchado entero este año, pero esa es la realidad. Y de pie disimilando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar. Vale, fantástico. Está bien, pasártelo por el forro a nuestras propias normas. Es algo que hacemos mucho en este programa. Y, bueno, no sé, también lo esperaba porque si no mencionas a la oreja de Van Gogh, revientas, te pasa un poco como a Rubén García, que se le muere algo por dentro si no intenta meter un pase de tacón espectacular en cada partido. Exacto, bueno, más o menos. Bueno, vamos ya con el momento que todo el mundo está esperando o que habíamos anunciado, al menos, que es el tema de las campanadas. Hay gol en las gaunas, me dicen que hay un aludido del programa que quiere entrar. Buenas, querido aludido, ¿quién sos? Me alegro de que por fin se me dé paso porque llevo mucho tiempo escribiendo a este programa porque estoy enviando quejas. Mentáis a Osasuna, habláis de tonterías y creo que Osasuna es un tema muy serio para tener una banderita colgada llena de luces y mezclándolo con esas mamarrachadas que decís. Me parece muy bien que habléis de libros, aunque dudo que hayáis leído alguno alguna vez, de películas que creo que, no sé, no tenéis mucha culturía cinematográfica, pero de Osasuna, ahora que va con lista encima, no estoy muy bien. Pero bueno, vamos a ver. Estoy recopiendo firmas para que quiten el programa. Y tenía muchas ganas de que ya con fin pudiese pasarme con vosotros para deciroslo a la cara. Eso que nos quitáis las gafas y no se os puede ver, que os escondéis muy bien detrás de esas gafas y esos borros. Amiga hater, vamos a ver, me quito las gafas, nos quitamos las gafas, no pasa nada. ¿Te puedes presentar, por favor? Nosotros sabemos, evidentemente. ¿Quieres que te mantengamos como anónima? Quiero que me mantengáis en el anonimato. Vale, pues vale. Porque es muy indigna que lo hacéis con Osasuna. Ahora que va con lista, que uno no se lo tome en serio. Ven, ir a che, tranquila. No pasa nada que tengo que decir al respecto. ¡Ojo! Te diremos una cosa, te diremos una cosa. Parte de la culpa de que estemos aquí haciendo el mamarracho, la tienes tú y hablemos 2.0 y toda esa historia que nos montamos hace no tanto tiempo. ¡Ojo, Odri Hedburn! Un saludo a Irache Zubieta. Un saludo, chicos. Nada, que no podíais dar las campanadas sin que os despidiese el año. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estás? Ya te vimos el otro día en el último programa. Te vi muy sueltita. Bueno, bueno. No se me suelta la lengua tanto como a vosotros porque tengo menos práctica y soy menos descarada todavía. ¿Algún día te atreverás a venir al podcast nuestro? No sé yo, ¿eh? Vale, vale. Que sepas que habíamos pensado en invitarte alguna vez, pero a Sir le da como miedo. Eres demasiado profesional. Ahora que estás ahí en el campo peleándote con entrenadores, jugadores y presidentes, pues nada, cuéntanos un poquito. ¿Qué tal estás, básicamente? Bueno, pero vosotros también sois dos profesionales, como la copa de un pino ahora que estamos en navidades. No hay una comparación mejor. Y ya sabéis que estaría encantada de hablar con vosotros un ratito. Pues nada, apuntamos, ¿eh? Te tomamos la palabra. Está grabado. Sí, señor. ¿Algo más? Vienes muy iluminado, que va a ser, ¿eh? ¿Eh? Vienes muy iluminado. Yo sí, claro. Hombre, hay que iluminar este final de 2020 maravilloso. Me parece muy bien. Pues nada, Irache, oye, gracias por venir. Tomamos buena nota de tus críticas. Nos tomaremos a partir de ahora mucho más en serio lo que hacemos. Eso probablemente quiere decir que bebamos más fuerte. Así que gracias. Nuestros hígados te lo agradecen. Si en serio os lo tomáis. Lo que pasa es que no podéis ser menos serios. Es el problema. Sí, el problema es que va a estar más dentro, es más profundo. No es una cuestión de mentalidad a la hora de enfocar el programa. El problema está... Pero me tenéis que animar un poco más a los rocillos. Sí, no, pero bueno. Somos muy rocillos. Eso yo creo que todo el mundo debe tenerlo quedado. Sufrimos más... ¿Te parece que somos negativos? ¿Te parece que somos negativos? Viene por ahí el hateo. Somos negativos, demasiado críticos. A veces un poquito, sí, ¿eh? Bueno, pues... Pues ya está. No, comprometemos para este 2021 en tener en cuenta tus palabras y probablemente no hacerte caso. Sí. No esperaba menos de vosotros. A ver si un día podemos hablar más tranquilos. ¿Te habéis descubierto o no? No, al principio os habéis asustado. Claro, claro. No, claro, pero ahí... Vamos a recoger más rojillas para que os quitase en el programa. Has entrado a cuchillo. Nada, oye, pues muchas gracias, Irache. Tomamos, me dicen que te tenemos que despedir, que se da el tiempo. Gracias. Sabemos que no nos escuchas nunca jamás, pero aún así te queremos. Un beso, cuídate y te llamamos. Seguiré no haciéndolo. Adiós, Irache. Un beso. Adiós. Adiós, Irache. Pues nada, así es. Ahí está la sorpresa de... Una de las sorpresas del programa. Sí, sí, sí. Vamos, no teníamos ni idea. La compañera Irache, que la podéis ver casi siempre entrevistando entrenadores, presidentes y esas cosas en los partidos de Osasuna y también en otros campos. Pero, Imanol, creo que... Creo, sí, a ver... Es que creo que no podemos retomar todavía el programa. Creo que tenemos algo más. Vaya. Sí, 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 tenemos algo más. Pero es un regalo que tenemos para ti. Yo sé, esto es algo que es culpa tuya, que llevas muchos meses dándonos la lata con este tema. Es algo que verdaderamente te apasiona. Casi, casi. El placer va a ser prácticamente ese, ¿no? Algo que es algo sin lo que tú ya casi que no puedes vivir. Sí. Es una obsesión y que nadie la entiende. No sé si sabes por dónde puede ir la cosa. Creo que sí. Creo que sé por dónde puede ir. Te puedes imaginar. Ok, pues compañeros de realización, ¿podemos pinchar el vídeo que tenemos previsto para Imanol? Coincidiendo con el Día Internacional del Indy Hop, también tuvo cabida el swing, con un grupo que sin duda revolucionó la pista de baile como es Le Dancing Pepa Swing Band. Coincidiendo con el Día Internacional del Indy Hop. Mucha ilusión, un mensajito de Mikkel Jägger y que me pongáis un poco de jazz. Ya sabes que a mí me gusta mucho, no tengo oído, pero me gusta mucho. ¿Has visto qué guapito Mikkel, eh? Sí, sí, sí. Es un apañado Mikkel Jägger, eh? Esto es hemeroteca total, eh? Yo creo que lo mismo él ni sabe tampoco, no sé. Así que, bueno, pues ahí está. No te animas a bailar entonces. Esto es algo que amenace mucho, pero... No estoy, no estoy, no estoy, estoy más para batear que para bailar, pero bueno, en todo caso, gracias a su detalle. El que no lo sepa, yo bailo swing, además de mal, pero bailo swing, además de todas las movidas que hago. No me avergüenzo, la verdad, es, bueno, es algo que llevo con orgullo. Y sobre todo el jazz, a ti también te gusta mucho el jazz, no me digas que no. Así es, todo cultureta debe amar el jazz. Ni pa' Dios, o sea, no, no estoy capaz. No he intentado alguna vez y no lo entiendo, creo que no estoy suficientemente listo. Yo no entiendo el jazz, lo siento mucho. Bueno, no hace falta entenderlo, de todas formas, solo hace falta sentirlo, ¿no? Pero bueno, suspenso como cultureta, pero bueno, así es, podemos ya seguir avanzando. Vamos a seguir todas las campanadas. Después de estas encerronas de los amigos del Estado, vamos ya con las campanadas, las doce campanadas, futbolísticamente hablando de esas durante este 2020 que termina. ¿Tienes preparados los lacasitos, Aser? Tengo preparados, pero no son lacasitos, son pintarolas. No sé qué mierda es esto, pero me han hecho mucha más gracia, porque aquí pone, aparte de que son más baratos, pone que sin colorantes artificiales, y claro, joder, sin colorantes artificiales, si hay lacasitos azules, que yo una vez leí que no haya colorantes, en la naturaleza no existían colorantes para comida naturales que fueran azules, así que yo no sé, los amigos de Pintarola han debido derramar sangre de reyes o sacrificar a algún jugador del Getafe. Así que, bueno, pues... No, que estaría bastante bien, por cierto, bien. Claro, sí, 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 lo del Getafe, dices. Sí, 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 claro, por supuesto. Vamos a dejar el tema, pero bueno, cuenta cómo vamos a hacer y tal, ¿no? ¿Por qué os vamos a comer 12 lacasitos y no 12 uvas, por ejemplo? Vale, vamos a comer 12 lacasitos, ¿por qué? En primer lugar porque soy alérgico a la fruta, un dato que os regalo. Bueno, es un tema que me limita a varias cosas, esto es cierto, no es coño, fundamentalmente dos importantes. Una, hacer guarradas con fresas y nata y dos, lo de las 12 uvas en Nochevieja. Habíamos pensado también en gominolas, pero también ya sabes que tengo la glotis estrecha y se me suelen quedar las cosas ahí paradas y estaría bastante feo que me muriera aquí en directo, sería un poco follón, problemas legales y tal. Así que lo de los lacasitos nos parece mejor. Además, marida muy bien con las copitas que nos estamos echando. Por cierto, si alguien nos quiere acompañar mientras está viendo el programa, que se prepare 12 lacasitos, 12 uvas, 12 gominolas, 12 chupitos, cada uno los suyo. Tienes dos años aproximadamente, me gusta llegar a que la gente lo supiera. Sí, dos años más o menos, esa es mi edad aproximada. Bien, y al que no le gusta que se ponga con Flu, que es un hombre hecho y derecho. Bueno, pues vamos ya, compañeros de realización, ¿tenemos preparada la primera campanada? Perfecto, pues vamos con ello, sin cuartos ni nada, cierra, así no nos equivocamos. Dale con la primera. Primera campanada, Athletic 0, Osasuna 1. A ver, nos ponemos de la casito. Poco que aclarar, ¿no? Aquí, ¿asier? No, bueno, victoria en el Coliseum Alfonso Pérez de Bilbao, asalto a la catedral guiado por nuestro capitán y después de años de seguida en el bocho, un campanazo en todas reglas. Sí, señor. Vamos con la segunda. Compañeros, ¿no hay segunda campanada? No, tírale, tírale. Tí el este y ya estaré con la campanada. Pues la segunda campanada es la chilena de John Deere ante el Leganés. Vale, perfecto, me gusta. Vale, compañeros, no sé si podemos ver. Sí. Para recordarlo, porque alguno... Es una locura. No le pega a Puerta, teniendo todo el tiempo y el espacio del mundo, pero te clava una chilena como esta. Hay que quererle al bueno de Noy. Sí, señor. Encima le pega medio mal, ¿eh? Impresionante. Ese es nuestro John Deere. Tercera campanada, ¿sier? Vale, tercera campanada. Campanada Barcelona 1, Osasuna 2. Ahí está, ganar en un estadio en el que no había ganado nadie, ¿no? En toda la temporada. Campanazo, sin duda, por sí mismo. Sí, sí, sí. Eso es. Y vamos con la cuarta, que es el décimo puesto en Liga. Bueno, igual esto no parece muy espectacular, porque es verdad que es un tema como de regularidad, pero volver a primera y hacerlo así, creo que era algo que nadie se esperaba, ni el más optimista, ¿sier? Así que, vamos con la quinta. Eso es. La quinta es la venta de Luis Perea por 3 millones de kilos. Que sí, que todos teníamos muchas esperanzas en el madrileño, pero, hostia, colocarlo por 3 kilazos es a todas luces un disparate. Así que, campanazo, yo creo, de libro. Sí, señor. 3 millones de euros, ¿eh? No 3 kilos de euros, de millones, ¿eh? Eso no. Bien. Sexta campanada, el fichaje de Budimix sobre la campana, nunca mejor dicho. Explícame tú, Asien, ¿a quién hostias esperaba que al filo de la medianoche del último día del mercado de fichajes, Osasuna iba a anunciar la incorporación de un jambo que el año anterior se había hinchado a meter goles con el Mallorca? Pues nada, yo creo que ni el propio Braulio, ¿eh? Si me apuras, ya hablábamos en podcast que a las 6 de la tarde este hombre estaba ya en su casa y se esperaba que la cosa no fuera más, pero... A ver, espera. No, que no sé si podemos... ¿Cómo? No sé si vamos a poder tomarnos los lacasitos a gusto. ¿Por qué no? Creo que tienen algo en realidad también para nosotros. ¿Más? Sí, sí, porque hay algunos que son un poco pesados. Y no quieren dejarnos hacer el programa tranquilos. Vamos a ver. No, puede ser. Lo haces bien. Interrumpimos las campanadas, Rasmier, para ofrecer algo mucho mejor. Por supuesto que sí, algo mucho mejor, algo que la gente hace más caso. ¿A quién le importan las putas campanadas teniendo el sorteo del gordo que lo vamos a comentar? El contenido real de toda Navidad. Sí, tú te gastas mucho dinero en la lotería normalmente. En la que me obligan en el curro, porque si no lo haces, te miran mal. En el curro, yo en el curro nunca he comprado lotería. Me parece algo absurdo. Joder, eso es horrible. ¿En el curro por qué vas a comprar en el curro? O sea, yo no compro nunca, en el curro menos. Oye, qué mal el señor ese, ¿no? Que está ahí viéndolo como ponen pelotas. A mí lo que me parece es que a mí los niños son especialmente repelentes. Siempre ha sido así, ¿no? Pero siempre ha sido niños repelentes. Son niños sin padres. Es lo que se merecen. ¡Ay, espera, que han ganado algo! Que han ganado algo. Que han ganado algo. Es muy importante. Están muy felices, así que tiene que ser muy importante. ¡Me cago en la puza! ¡Cuatro millones de euros! ¡Cuatro millones de durazos! Sí, pero luego que eso lo divides en décimos y te salen a cuatrocientos mil euros, que no para tanto. Yo me compraría una granja, una granja de patos muy grande. Yo me compraría la escuela de niños, que los de San Ildefonso son. Me los compraría a todos. Me están informando que tenemos ganador del premio de los cuatro millones de euros. El gordo ha caído en Murcia. ¿Qué? El gordo ha caído en Murcia. Conectamos directamente con el ganador del gordo en Murcia. Eh, pues bueno, que he ganado. Esto me alegra. Pero como sabéis, yo siempre he sido anticapitalista y no pienso reclamar el premio. ¿Me entiendes, pavo? Que le jodan a la puta lotería. Además, yo ya gané la camiseta del diván de Beethoven y con eso a mí me basta. Larga vida al diván de Beethoven. Y bueno, espectaculares declaraciones. Yo me alegro mucho por este señor tan honorable que ha ganado y que además ha puesto una balanza por el diván. Sí, sí. Gente de calidad. Gente de calidad. ¡Viva el gordo! ¡Ah, viva el gordo! ¡Viva el gordo! ¡Gordo Acamporá! ¡Gordo Ascatutá! ¡Ascatutá! ¡Gordo! ¡Gordo! Cássir, muy bien. Y podemos tener un 2021 tranquilo. Eso sería lo mejor que nos podría pasar, de lo mejor. Entre eso y la vacuna... Sí, me quedo con el adiós del diván, lo prefiero. Creo que los virus 1, estos llegaron antes. Bueno, después de esta nueva interrupción, Asier, creo que debemos retomar las campanadas. Bien, corramos un estúpido velo después de lo que ha pasado. Y vamos con la séptima, que es la renovación de Rubén García. Llevamos dos temporadas y media disfrutando de un tipo que lo normal era que se hubieran marchado tras el ascenso. Y no contento con eso, este año ha prolongado su compromiso con Osasuna hasta 2024. Así que yo qué sé, si esto no es amor, yo no sé qué otra cosa es. Amor del bueno y poliédrico, me atrevería a decir. Ocho, la victoria del derbi en el día del centenario. El típico partido, Asier, ya sabemos que pierdes de encima contra el Atleti y te escuerdes durante años. Pues nada, se ganó. No sabemos todavía cómo, pero se ganó. Solo hemos vencido, antes lo decíamos, tres veces esta temporada. Y una vez ha sido esta, la que había que ganar, se ganó. Así que podríamos estar feos. Sí, sí, hombre, podríamos jugar de local en la Romareda. Bueno, vamos con la novena campanada, que es el nuevo Sadar. Aunque bueno, al paso que llevamos, sobre todo este tramo final de las obras, no descartamos que esta entre también en las campanadas de 2021. Sí, señor, seguramente, si pasa, el club seguirá sin dar explicaciones, pondrá un vídeo bonito para felicitar el 2022 y listo. Ya está, como hacen siempre bien. Décima campanada, el Hooligans Ilustrados de Osasuna. Nuestras plegarias fueron escuchadas. Libros del CAO y Sergio Amadoz editaron este año este libro, Aquí no se rinde ni Dios, que hemos disfrutado como críos. Tras años reclamando que nos incluyeran en esta colección guapísima. Yo hasta les he perdonado que no me han encargado a mí que lo escriba, que era algo que me jodía. Bueno, pues gracias a Libros del CAO, que gracias a Sergio también. Y vamos con la undécima, que es la lucha de Miquel Huarte. En un año no causas una cumple de su primer centenario. Hay que celebrar un poco la labor de Miquel, la que ha realizado desde su Twitter, desde nos robaron él, arroba nos robaron él, nos robaron el fútbol. Y también de la mano de Chalaparta, con la edición del Libro Rojo, para recuperar la memoria histórica del Osasunismo. Y recordar a aquellos que fueron asesinados durante la guerra. Así que un abrazo fuerte para él, de verdad, porque es un currajo tremendo el que está haciendo. También un abrazo para Aura, para Aura Haseo que sigue buscando a su tío. Y ojalá, pues en 2021, pues sea el año en el que podamos cerrar este capítulo. Sí, señor. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más importantes, ¿no? Una de las mejores cosas que nos ha pasado, aunque hago extensible este campanazo a toda la gente que pelea, como Miquel Huarte, por recuperar la memoria y por hacer iniciativas, porque el club vaya progresando y que no olvide, ¿no? Bueno, me acuerdo de Sadar Rizirik, que también trabaja muy a menudo en la calle Radio Silvete y han trabajado mucho. Hago extensible esta campanada para todos ellos. Y nada, vamos con la campanada número... ¿La última? Me dicen que sí, la número 12. Claro, claro, ¿eh? Ahí está, la comemos. Una de las cosas más, no sé cómo llamarlas, o sea, más surrealistas, después del tema de la asamblea tan difícil de digerir, pues nada, a nivel rojillo, que con este año que acaba, ¿no? Pues toda esa gente ahí cachonda y peleona, pues al final se ha sacado, sobre todo el Twitter Osasuna, ¿no? Que es algo que está muy vinculado al tema del Twitter Osasuna, pues se ha generado este tema de los mariachis para recibir a los organizadores de este golpe de estado en el club como se merece, compañeros de realización. No sé si podemos poner un vídeo... No, es una... ¡Ojo! Se nos ha colado... Se nos ha colado... Ponernos lo que queráis, pero ponernos para bailar. ¡Oh! Tanta y no llores, ¿eh? ¡Ay, qué rico! Solo falta que sea... Que sea vertido forne para que ya sea perfecto. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Nada, esto... Eh... Si ellos se han tomado todo esto a broma... Eh... Me refiero a Junta Diversiva, Tabasa y tal... Me va a perdonar ira porque estamos aquí... ¡Tasca, tasca! Pero si ellos se han tomado esto a broma, pues nosotros también queremos reírnos. Así que... La iniciativa está que se ha puesto en marcha el Twitter. Lo apoyamos totalmente y... Y a tope con ello... Y deseando... Que mañana... Eh... Podamos ver a los mariachi... Porcibiendo para su gente. Eso es... Pues eh... Con eso ya estaría, ¿sí? Hasta aquí ha llegado el especial navideño. ¡Feliz año! Espero que hayáis disfrutado todos. ¡Feliz año! ¡Feliz año con música de Berri Chorrac! ¡Feliz año con música de Berri Chorrac! ¡Eso te la firmo ahí! A tope de... Berri Chorrac y 2021. Que tengáis todos... Eh... Un 2021 lo mejor posible. Así es. No sé si tú quieres decir algo más. Nada. Que... Que sea... Que el 2021 sea más próspero que este año que dejamos atrás. Que tengamos salud. Que Osatuna mantenga la... La categoría. Que el Kimi deje de joderte las rodillas. Y sobre todo que podamos volver a salar. Es lo que le pedimos a los 2021. Sí, señor. Ojalá sea pronto que podamos volver a salar. Y así eres Cucha Gila. Así que... Fuerte el abrazo para ti también. Y hasta el año que viene, todos. ¡Aur! De tu recuerdo de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va. Y que el día de hoy no volverá. Ok. Después de cerrar la puerta. Nuestra cama espera abierta. La locura va a ser ahora... ¡Mi amor! Vale. Bueno, pues... Ya está. ¿Estamos fuera o qué? Estamos fuera. Miquel... Estamos fuera. ¿Me hablas por dentro o qué, Miquel? Espera. Espera un segundo, Imanol. Espera un segundo. No estamos fuera. ¿Cómo que no estamos fuera? No estamos... No estamos fuera. Escucha esto, Imanol. Por favor. Yo sé que... Yo sé que a ti te encanta esto. El del inocente-inocente. Sí. Pero... Pero bueno, pues... De parte... De mi parte y de parte del equipo de Festaro... Como hace poco... Eran... Bueno, pues... El día 25, ¿no? El día del carbonero Filotarra este del hindú. Que trae regalos a la gente que le escribe en euskera. Y supongo que tú escribes la carta en euskera. Pues... Tenemos un regalo para ti también. No sé si los compañeros de realización pueden soltar el vídeo que tenemos para él. Sí, sí. Sí, sí. ¡Buenotras! Imanol. ¡Creo! ¡Carno! 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 La arrasmía la idea, Bento. Oye... ¡¿Qué es esto de hacer?! ¡Sí! Imanol le... Malenean... ...ahitadcho de la... ¡Hernice! 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 Y... Claro... Maleneas como gustas de z Swe y una cantar. ¡Hey! ¿Eta ondorioz badakizuen hori gustatzen zaio nene kantak ere bai? ¿Beraita txori? ¿Beraita txori? ¿Baiets, Imanol? ¿Eh, eh, eh? ¿Txoritxo? ¿Txoritxo? ¿Imanol? ¿Nioko? ¿Txoritxo? ¿Ondigua tekesan digo? ¿Tesio badaukazula, Imanol? ¿Badakizu eze? ¿Badakizu eze? Ba, ba, ba! Nene kantaken parte hartzea ¡Aaah! ¡Abestos! ¿Bantatzen? ¿Zermos moldatzen zara abesten? ¡Eta,Appantzen! ¿Eh? ¿Eh, eh, eh? ¡Purdialakutsi ba' da обратan? ¿Eh ? ¿Eh? Ez... Olin, Manolis! De gira Zer, ¿hors dun zer? Bet, betekodubere des sua Iba, betekodubere des sua, es Imanol! Advisor hori nahi duzun ean eh Deatu Manol! GUL! Esan ondoaren egon batean Deatu eta itzegin kodubuu Eazher moduz montatzen zaren abesten eta DANTZATZATZETU! ¡Horida! ¡Horida! ¿Has mató que adizot coreografía? ¡Horida! 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 Pues nada... No sé qué decir, chicos. Sueño cumplido. Sí, sí. No sé cuándo... No sé qué decir. Ahora te toca responder al reto. Que yo, hombre, porque sé euskera y tal y he entendido más o menos lo que han dicho. Pero bueno, te han retado. Un poco. Me han retado. Te han retado ahí. Iré, sí, encantado. Oye, pues... Pero yo con Asier es mi... Es mi único... O sea, yo solo no voy. Tiene que venir Asier. Asier tú lo sabes. Estás en esto metido conmigo. Si no vamos los dos, no vamos. Así que nada... Pero ha pasado la factura del... La factura del Alvia. ¡Eh! Me dicen que... Que ya hablaremos de este tema. Está sonando Gilda. Ahora sí que nos vamos de verdad. Así que nada... Que tengáis todos muy buen año. Nos vemos el año que viene con... Parece más sorpresas. Hasta entonces. ¡Aguz! Aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va. Y que el día de hoy... No. No. No... No. Chau. Gracias por ver el video.